Así ha catalogado Carlos Mazón el primer recorte del gobierno del trasvase Tajo Segura. Se termina de consumar una de las decisiones más lesivas para la historia de la provincia de Alicante en el periodo democrático sin duda. Desde la sin razón del Consejo de Ministros que ayer ratificó la peor de nuestras expectativas, hoy alzamos la voz y muchas más cosas que la voz, nuestra acción, nuestro reproche, nuestra movilización, nuestro recurso. En concreto el Real Decreto reduce el caudal máximo trasvasable de forma automática en situación de normalidad hidrológica. De esta forma recorta de 38 a 27 hectómetros cúbicos de agua por mes las transferencias al Segura desde la cabecera del Tajo. Los técnicos advierten de que no hay caudal suficiente de las desaladoras para sustituir el del Tajo y que el precio del agua subirá hasta el 130%, algo inasumible para la agricultura y la industria. La mitad de lo que no van a recortar. Y a un precio económico del quíntuple, lo ha dicho Joaquín, 0,17 frente a 0,60. Eso es inasumible para la agricultura del demante español. No hay ninguna actividad que pueda permitir que se le someta a un incremento de coste por ley del 500%. Eso no se puede admitir. La Diputación de Alicante, mediante sus técnicos y junto a la Comunidad de Regantes y la Asociación de Jóvenes Agricultores de la provincia de Alicante, Asaja, tienen un plazo de tres meses para presentar un recurso ante el Tribunal Supremo en contra de este recorte del trasvase Tajo-Segura que afecta directamente a la agricultura alicantina. Asaja advierte que esta decisión del Gobierno Central es una decisión que se ha tomado sin ser consensuada, sin contar con la aprobación de los agricultores. Por eso, en otoño, hacia el mes de septiembre, se organizarán diversas manifestaciones en contra de este decreto. Y auguramos un otoño caliente, caliente en el levante y en unión de nuestros compañeros de Asaja, de la, digamos, España seca, Andalucía y Castilla-La Mancha. Así lo tenemos programado y en septiembre creo que haremos una concentración de organizaciones y programaremos todas las actividades que consideremos oportunas para hacer ver al Gobierno que este no es el buen camino y que así no vamos a admitir que nos lancen al abismo de forma gratuita. A esta reivindicación también se han sumado los compañeros de Asaja, de Castilla-La Mancha.